¡Suscríbete al canal! Primero, informaros un poco por los dos días que hemos tenido para entrenar, sigue en el proceso de recuperación Dimitri Utolín, que sabéis que es la rueda de calentamiento del partido, intentando recuperar también a Guillermo y a Luis de sus contracturas. Tuvieron unas pequeñas contracturas, uno de los gemelos, otro, bueno, el vicefeccional, que recordad, los isquios, y el primer día no pudieron entrenar, hemos pretendido que estuvieran todos al máximo nivel para no tener problemas durante la semana. Y Eisi tampoco ha podido participar con un golpe en el hombro, espero que se solucione, si no es hoy, pues espero que sea mañana por lo menos para que tenga un día de entrenamiento antes del partido. Que sabéis que viajamos a Huesca, me parece hoy por hoy, no sé si calificarlo como el equipo de revelación, pero desde luego el equipo que ha conseguido ganar a Bilbao y ha conseguido ganar a Betis. Es un equipo muy compacto, en el sentido de que posiblemente no tenga ningún jugador que sobresalga en exceso respecto a los demás, pero tiene una plantilla muy larga. Me ha llamado poderosamente la atención que los 10 jugadores que participan, todos suman, todos, absolutamente todos suman. Me parece un equipo muy duro defensivamente, muy peligroso si juega toda la cancha. Mucha concentración defensiva, mucha utilización del cuerpo, de manos, quitando muchos espacios, me parece que es un equipo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, tenemos que estar desde luego a su altura defensiva para poder ganar, dado que hoy por hoy ofensivamente estamos bastante limitados de puntos. Y eso en líneas generales, un poco como ha sido la semana y como ha sido la perspectiva que tengo de Huesca, en líneas muy generales. ¿Qué te ha sido llevando el equipo que la pasamos teniendo bien en este tiempo de temporada? ¿Es un vestuario fuerte mentalmente, tú creo? Sí, bueno, yo me pareció de tener al equipo siempre bastante entero en ese sentido. Está claro que afecta y sobre todo cuando afecta, sobre todo afecta más a la gente nueva, a la gente que a lo mejor no ha participado nunca en Oro y vienen de Plata o vienen de otras ligas. Y este tipo de resultados pueden crear inseguridades, que es lo que yo intento apartar por completo. Porque en mi convencimiento está que todos los jugadores que están en el club es porque tienen nivel para estar jugando el mejor. Bueno, independientemente de que luego le puedan estar saliendo mejor o peor las cosas. Pero quiero mirar todo con una perspectiva colectiva y no individual para que ese tipo de sensaciones de inseguridad no afloren o que afecten lo menos posible. Pero evidentemente sí estamos pensando en que tenemos que ganar y que tenemos que mejorar. Todo se nos hace un poquito más cuesta arriba por las circunstancias que nos acompañan en cuanto a lesiones. Bueno, que no está Dani, que no está Andy, que se nos lesiona en la rueda Dima, que Víctor hizo un esfuerzo tremendo para poder jugar sin haber entrenado ni un solo día. Entonces quiero agradecerle su predisposición a ayudarnos y el trabajo que hizo durante toda la semana. Evidentemente nuestro oficio Dani y nuestro preparador físico Mario Díaz de Jim, porque no contábamos con él. De hecho, es que tenía muy pocas posibilidades de participar y él hizo un esfuerzo. Lo ha pagado los primeros días de esta semana porque tiene ahora bastante dolor, pero bueno, estará para Huesca. Pero claro, que son... nos vimos forzados a muchas situaciones del otro día de jugar incluso con 2-5. Porque las faltas de Marlon y de Isi nos llevaron a no tener prácticamente banquillo. Entonces, bueno, pues el equipo es consciente de eso y estamos trabajando tremendamente duro y tremendamente bien. Yo estoy satisfecho de la intensidad de los entrenamientos. Tener un déficit claro ahora, evidentemente, en los puntos y a la hora de generar canastas y situaciones de peligro, tanto en situaciones de picanro, situaciones de poste bajo, bueno, pues vamos a darle una vuelta al juego para poder sacar partido a todos. ¿Pero van a preparar lo de las cosas que no están saliendo o sí? Sí, bueno, ahora según han ido pasando los partidos sí que voy recocando detalles tácticos. Sí, porque hay situaciones en las que no estamos sacando partido por cómo somos. Y bueno, tendremos que cambiar, vamos a cambiar alguna cosita para ver si somos capaces de que más jugadores sumen. Más jugadores sumen porque es que nos cuesta la vida llegar a 60 puntos hoy por hoy. Bueno, entonces, eso en casa, el otro día nos encaja en solo 69, aunque al final del partido entramos a dos minutos del partido con tres abajo y con posibilidad incluso de ganar con todas las cosas que nos hayan pasado. Pero al final nos hacen dos triples, nosotros liberamos tres tiros solos y no los metemos y no podemos ganar. Bueno, pues ahora habrá que buscarle, buscar otros resortes tácticos al equipo para que haya gente que pueda sumarnos. ¿Esto ha sido un año más difícil o todos los años? Bueno, todo, todo son difíciles, ya sabes que para nosotros todo son complicados y hay veces que desgraciadamente por unas cosas por otras se nos tuercen. Las lesiones tienen que ser un clásico en los últimos años, es una pena, pero hay que vivir con eso. Pero este año se está haciendo, no es que se está haciendo hasta arriba, primero acabamos de empezar. Pero sí que tengo la sensación de que, joder, que echamos de menos ya muy pronto a muchos jugadores. A Dani, a Andy, el otro día prácticamente sin Dima y prácticamente a muy poco porcentaje de Víctor. Y eso pesa para un equipo como nosotros, o para un equipo como de arriba de la tabla, no, pero a nosotros sí. Y bueno, pues ahora hay que tener calma. Mis jugadores yo creo que la tienen, somos muy conscientes de lo que nos jugamos y quiénes somos. Y todo parte de hacer mejor las cosas, de mejorar, de trabajar y de sumar a más gente. Necesitamos sumar, que haya más gente que sume, porque si no las cuentas no lo saben, claro. ¿Pero tú crees que el equipo sí da más de sí? Sí, sí, sí. ¿No es lo que te dicen un poco la afición a media de que este equipo no da más de sí? No, no, yo tengo plena y absolutamente confianza en todos mis jugadores, desde el primero hasta el último, en todos. Y sé que pueden dar más. Se junta todo un poco el trabajo que tenemos que hacer en la cancha y el trabajo que tenemos que hacer fuera de la cancha. Precisamente un poco para eso, para que la gente se sienta cómoda, a gusto, con confianza, adaptándose cuanto antes. Porque ha habido una temporada muy parecida a este inicio. Pues la hace creo que fue, si no me equivoco ya fueron dos o tres temporadas, Sergio, dos temporadas. En las que, bueno, fue la temporada de Ziggy Riauja, de Jaisy Fule, de Ragnar. Que todo parecía, todo muy puesta arriba cuando llegaron, porque se tenían que adaptar a la liga. Y se creó como un clima de desconfianza, de tener calma y tranquilidad y mucha ayuda por parte de todos. Eso es lo que me gusta. ¿Y tú personalmente cómo estás? Yo bien. ¿Sí? Sí, porque como no estoy acostumbrado a que pase este tipo de cosas, bueno, afronto... Hay un momento en que juegues, ¿no? Sí, bueno, claro, cuando a ti te llaman por teléfono y te dicen, en el primer entrenamiento físico, tu jugador, que parece que va a ir todo alrededor de él, se ha roto el quinto metatarsiano. Bueno, y bueno, ¿qué va a hacer? No te lo pasa. Bueno, pues bueno, traes a un jugador que se supone que lo va a hacer muy bien en el puesto de cuatro y se tiene que ir, bueno, en el caso de Ando, me digo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hay que buscar soluciones y para eso estoy yo, para eso está Sergio, para ir solucionando este tipo de cosas. Pues vamos solucionándolas e intentando hacer las cosas lo mejor posible, desde la calma y desde la tranquilidad, en todos los sentidos. Yo estoy... Yo me puedo enfadar y a veces que me enfado, claro, me enfado, enfado mucho, porque no me gusta que mi equipo pierda y que mi jugador se sienta mal personalmente porque vean que pueden hacer más y no lo están haciendo. Vale, eso me enfado, pero se me pasa pronto porque desde ese enfado, desde la fugación personal, nunca he conseguido sacar nada. Eso es momentáneo, me enfado, tengo mis formas de enfadarme y luego ya me relajo e intento buscar soluciones, que es lo que es mi trabajo. La última, sí, en ese momento. ¿Tenéis alguna situación un poco más exacta de cuándo vuelven los fechajes? Bueno, Dani lo hemos ido metiendo un poquito más esta semana, un poco más, pero ni siquiera va a viajar, no está todavía para poder afrontar un partido de competición. Es el que más cercano lo veo, por las sensaciones que me da. Pero claro, una lesión importante, un cruzado roto, son ocho meses. Él se siente muy bien y con muchas ganas de... Es que toda la gente que está afuera tiene tantas ganas de ayudar que a veces hay que tirar, porque no nos podemos permitir el lujo de hacerlo antes de tiempo. Cada lesión tiene su tiempo. Ellos están trabajando muy bien y los recuperadores están trabajando muy bien, pero hoy por hoy Dani no, ni siquiera va a poder viajar. Dima no sé si va a poder jugar. Eso seguramente hasta el jueves por la mañana, que después del entrenamiento aquí no lo vamos a poder saber, pero él quiere aportar. Víctor se siente un poquito mejor. Andy... Andy viene, todavía le queda. O sea, posiblemente un mes, un mes y medio lo tenemos. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Todo un equipo donde hace millar. H-S-U-L-C-C-C-C-Cáceres. H-S-U-L-C-Cáceres. H-S-U-L-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. Cáceres tire baloncesto.